¿Ya se supone? Gracias. 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 ¡Bravo! ¡Ah, la cámara grafa! ¡Uh! ¡Buena Eli! ¡Sí! ¡Bravo! Bueno, reiteramos el agradecimiento y las felicitaciones a Mario y a Isabel. Para nosotros estos son cursos inolvidables porque vimos cómo fue durante la historia de este momento, de pasar tantas crisis entre medio. También para mí, mi primer, que se conocí en toda asistencia como directivo que sea. No lo siento. Bueno, vamos a seguir en contacto para ver la siguiente etapa de colocación. Nosotros vamos a estar disponibles para que ustedes necesiten, ya que son parte de la comunidad también del desastre. y no podemos enfocar la cámara. Así que... Yo les voy a enviar el link, igual, para que se inscriban. Ya, en la comunidad de casa hoy, hoy día... Un saludo. Un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Y que tengan un buen cierre de curso y... Por favor, un saludo. Un saludo. Gracias. ¿Se ignora? ¿Se ignora? ¿Yo no? No. ¿Se ignora? ¿Se ignora? ¿Una regala? ¿Venida? ¿Dale gracias más que nada por todo lo que... ¿Señora? ¿Y? ¿Dale gracias también por las bonitas que se conocieron también acá en el curso? Sí... ¿Y? ¿Señora? ¿Cómo estaba casi conociendo gente? Sí. ¿Y? 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 ¿Qué? ¿Y? 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 ¿Y que todos muestran trabajo? No. ¿ Estás a la idea? ¿Y pude ejercer también lo que estamos creando? ¿Aprendimos? ¿Aprendimos acá? Sí. Gracias. ¡Salud! Salud! Salud! Salud, don Mario, salud. Salud, salud, salud. Lo único que tenía de la profe era un salud. 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 Salud a todos. Salud. ¡Gracias! Lo importante es no perder la continuidad. ¡Ay, pero qué bueno! ¡Ay, por favor! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.